Dulce huésped del alma, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús irradiaré. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si quebranta santo Espíritu de Dios, mora en mí. Si quebranta santo Espíritu mi ser, instrumento de amor yo puedo ser. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí, mora en mí. Mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si me unges con tu fuerza y tu poder, Mora en mí, mora en mí. Al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí. Mora en mí, soy de ti, soy de ti. Mora en mí, mora en mí. 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 ¡Suscríbete al canal!